Nada me preocupa, me lo hizo porque no sé cómo hacerle ni en la terapia y ella no me dice Hacérselas como se va a hacer, no se le daña, no le va a hacer yo, ella se va a hacer las terapias Chicle, chicle, americano, me entro, me salgo, americano Vamos a dormir Hasta mañana Música